coordinador del grupo Poetro Islam México, el mero, mero sabor islamero desde el 2009, el grupo más longevo dedicado al verso y a sus posibilidades eslamatorias, o sea, como amar con las palabras, ya saben. El día de hoy estoy muy feliz porque me acompaña un gran amigo y un gran artista, que es Don Gil Gutiérrez, de Mono Blanco, y es un grupo que es básicamente el responsable del resurgimiento del son jarocho de su estudio. Se la pasa polinizando con el son por todo el mundo y por todo México y estoy muy feliz de que su sapiencia nos llene el día de hoy. Hola Gil, ¿cómo estás? Bien, pues aquí escuchando tus palabras, muchas gracias. ¿Algo es algo? Algo es algo. Y hemos colaborado en la medida de lo posible con una banda muy grande que entre todos hemos hecho ese trabajo, ¿no? Y digo algo porque uno ha aportado algo, pero hay una aportación muy grande de muchas personas más. Sí, por supuesto, es una red muy fuerte, pero antes de que nos digas específicamente qué está sucediendo con el son jarocho, Gilberto, tu reporte, ¿en dónde estás y qué está pasando? Bueno, pues estamos aquí en Veracruz, en la ciudad de Veracruz, ciudad puerto. Tenemos más o menos tres semanas auto en cuarentenados, porque cuando empezó el asunto ya más serio nos agarró viajando y nosotros mismos decidimos no visitar a la familia porque lo más gacho que podría uno hacer es llevar el virus a casa y perder a las familias, a los parientes mayores, ¿no? Entonces decidimos quedarnos aquí. Ya pasaron los fatídicos 14 días. Por lo menos en ese viaje no lo agarramos. Y hemos tenido mucha precaución, toda la posible de la información que van mandando y la que nos indica el sentido común también. ¿Qué medidas se está tomando en Veracruz? En Yucatán, por ejemplo, si sales te arrestan. En San Pedro de Garza García, en Nuevo León, es cierre total de todo. ¿Cómo lo está viviendo la población jarocha? Pues mira, con una tendencia a relajarse mucho, a la gente se le olvida que anda por ahí afuera el bicho ese. Pero entiendo que ya se apretó un poco la contención, que ya no están dejando que la gente vaya a las playas, que se está tomando más medidas. Como no he ido a la calle, pues no he podido ver. Pero creo que poco a poco van apretando más a la gente. Sí es un poco lamentable que nuestros compatriotas, en muchos casos, pues no obedecen, no hacen caso a lo que se dice. Y por ejemplo ves cinco personas ahí alrededor del que vende donas, como en lo mejor de los tiempos normales, no hay que se van a llevar las bacterias del vendedor y las de ellos mismos. Pero en este caso, pues corren el riesgo de llevarse el virus, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre también que, pues quizá, mucha de nuestra gente, de nuestro pueblo, no atienden llamado por redes sociales, quizá a lo mejor un poco más por el radio. Pero yo pienso que en muchos barrios debería de recurrirse al perifoneo. Porque la gente está acostumbrada a oír, ¿no? Un carrito que vaya por ahí diciendo, por favor, el municipio, el gobierno, la autoridad federal, le llama, ¿no? Le invita, le llama a que se quede usted en su casa porque corre estos riesgos, ¿no? Este, pero, bueno, como es algo inédito, pues agarró a todo el mundo con los dedos en la puerta y luego, pues las autoridades, este, muchas veces no les da para pensar más allá, ¿no? Y luego tienen asesores que no asesoran. Este, y bueno, en esa situación estamos, ¿no? Pero esperemos que, creo que hay ciertas imágenes que han empezado a circular como de lo que sucede en Ecuador, que ya le va haciendo a la gente tomárselo más en serio, ¿no? Este, por ejemplo, sé que por allá por el rancho habían organizado una carrera. Nosotros les estábamos diciendo, no vayan a las carreras, cualquiera puede ser el contagio, ¿no? Este, afortunadamente la policía llegó e impidió que se hiciera la carrera de caballos, ¿no? Porque en el rancho piensan que la gente, que allá no va a llegar, ¿no? Pero se les olvida que estamos globalizados, que todo el mundo tiene parientes por aquí y por allá, y este, y entonces, pues bueno, cualquiera pudiera traer el bicho, ¿no? Además está viniendo mucha gente que estaban trabajando en Cancún, está viniendo gente que estaban en el norte, en otros lugares, y en algunos lugares, pues la gente ya no está dejando que vengan, ¿no? O ya están pidiendo, si llegas, que vienes de fuera, te quedas en tu casa encerrado, no sales, y si no es la autoridad la que vigila, la misma población está tomándose ese atributo, porque a todos les empieza a preocupar, ¿no? Oye Gil, si esto continúa por algunos meses más, como parece que va a ser el caso, ¿cómo se va a ir acomodando el son? ¿Cómo se va a ir acomodando el fandango? Específicamente del lado jarocho, porque algo había escuchado en su concierto que hicieron vía live stream, que estuvo muy bonito, me encantó verlos ahí a todos, hasta con el nuevo compañero cubano ahí, dijeron que querían hacer un campamento en julio, ¿cómo crees que las vaya a tener que ir arreglando con creatividad del son jarocho para seguir haciendo sus reuniones? Pues mira, de entrada yo he llamado a la flota, dije, si somos un movimiento, si somos una comunidad de la que siempre hablamos, pongamos esta comunidad a trabajar para que cada uno de nosotros tenga el compromiso de hablar con los demás, ¿no? Yo porque creo voy a hablar con los que no creen, yo porque creo voy a concientizar a los que no quieren tomar medidas y todo eso, porque para eso debe de servir esta red de trabajos comunitarios que hay en tantos lugares que sabemos, ha habido una respuesta favorable, los compas han agarrado la onda de difundir el escrito que yo hice, pero también de hacer conciencia, y de llamar a que nos guardemos, a que si cumplimos hoy, más pronto podremos volver al fandango. Estamos hablando del retiro que hace Mono Blanco finales de julio, principios de agosto en la Ciudad de México, pero no sabemos si vamos a estar listos para ese entonces, ¿no? que nos prepararemos, haremos la difusión porque ya se ha pospuesto el de los cojolites, se ha pospuesto el de la familia Vega, nosotros tenemos la opción todavía porque es hasta principios de agosto, unos días, los últimos días de julio, los primeros de agosto, pero es que tenemos la reserva de cómo vamos a llegar allá, ¿no? Yo, por eso, para mí es tan importante que todos llamemos a guardarnos, aguantarnos ahora para que más rápido volvamos a cierta normalidad, porque la normalidad como la conocimos ya no va a ser. Oye, tú siempre tienes el verso en los poros por aquí, por allá, ¿has escrito algo al respecto de esta situación? No, fíjate que he estado como pues haciendo las otras cosas, como el concierto, y eso solamente es la copla que puse en el video que grabé de la convocatoria que hizo la Secretaría de Cultura de que aportáramos algo, que por cierto, pues yo lo mandé ahí por las vidas que había que mandarlo, nunca lo subió la Secretaría, pero el video ha ido por otros lados, ¿no? Afortunadamente, hay muchos espacios y lo hemos corrido por el WhatsApp, lo hemos corrido por el Face, lo hemos corrido por el Twitter, no me dejó, ah, pero otras personas lo subieron por Twitter, ¿no? Pero se ha ido por muchos lados, me llamó un amigo que tiene un kinder y me dijo que si lo podía subir para el kinder, le digo, pues sí, eso es, es para quien lo necesite, ¿no? Porque él dice que ese llamado hasta los niños lo entienden, ¿no? Y ese gallo que oyen es el mismo que canta ahí, que cuando vea uno hablando aquí se inspira también, ¿no? Ahí está, ¿no? Son la granja que tiene Emiliano aquí. Y entonces, bueno, pues colaborando de muchas formas la cuarteta dice, ya sabemos lo que pasa, no hay que salir a la calle, es mejor quedarse en casa para que el virus no te halle. Entonces, pues ahí está y es lo que hemos estado difundiendo. Tengo la intención de grabar otro, otro llamado, a partir de que decirle, bueno, a ti que ya te guardaste, hay que llamar a los otros que no se han querido guardar a que se guarden, ¿no? Sobre todo, mencionando el hecho de que tú puedes, tú puedes llevar el virus a tu familia y alguien puede fallecer. Y entonces, a lo mejor te vas a quedar huérfano de abuelos o hasta de padres, ¿no? Sí, claro. Porque la gente como se le hace muy fácil, ay, no, no, no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, yo casi estoy convencido de que a mí no me va a matar, pero sé que puede matar a otras personas, ¿no? En una de esas me mata a mí también, pero no creo. Ojalá que no. Oye, Gil, este video, esta serie de entrevistas es para la comunidad que llevo en mi grupo que ya lleva diez años y cachito y son gente que se dedica a los versos, a la palabra. Para la gente que tiene el privilegio de estar encerrados y que no tienen que salir todos los días a ganarse el pan, ¿qué recomendaciones les haces para que mantengan la cordura en casa? ¿Qué, tú qué haces para estar tranquilo en tus días? Pues mira, afortunadamente nosotros, este, por nuestra profesión, pues tenemos una vida familiar donde todos estamos juntos cada día, llevamos al niño a la escuela, lo recogemos, comemos, prácticamente hacemos todas las operaciones juntos, pero yo sé que hay muchas familias que por primera vez tienen que hacer vida de familia, ¿no? Este, la señora que nos ayuda a limpiar la casa viene un día a la semana, este, ya le hemos pagado todo su mes y le hemos pedido que no venga, este, y nos dice que ella y su hijo de ocho años, de nueve años, no están acostumbrados a estar juntos, porque ella llegó a la escuela, ¿no? Y que entonces tienen mucho confrontamiento en casa, ¿no? Sí. La reconoce como la autoridad diaria que está ahí, ¿no? Porque no está, es la realidad, ¿no? Y entonces el problema están viviendo muchas familias donde dejan el niño en la escuela, este, uno u otro, o uno nada más cuando ya no hay otro, y luego lo viene a recoger el abuelito, ¿no? Lo dejan en la escuela lo más posible y luego viene el abuelito, la tía, la madrina, lo lleva a la casa, este, por ahí llega el padre o la madre o los dos, este, hacen la tarea, le dan de cenar, ven un poco de tele o qué sé yo y se acuestan. Entonces, de repente, tienen que hacer una vida que no están acostumbrados, no están acostumbrados a estar conviviendo con el chamaco ahí, o los dos o los tres, imagínate, los que tienen más de uno, ¿no? Y tienen que hacer mucho ejercicio de controlar sus emociones, sus impulsos, porque además, como no están yendo al trabajo, donde, pues de alguna manera hay espacio para la chorcha y entre el trabajo y la chorcha se va el día, este, pues tienen mucha tensión, ¿no? Yo creo que tiene, yo sé que hay, este, videos de ayuda y todo, para todo esto, este, que tienen que buscar eso, ¿no? Y que tienen que reinventarse como familia para encontrar un equilibrio, este, para la vida en la casa, ¿no? Porque es complicado cuando no se ha llevado una vida de familia, ¿no? Sí, sí, vienen varios, varios retos, o como dicen los empresarios, vienen, muchos, este, vienen muchas áreas de oportunidad. Sí, porque una cosa que yo les invito a estas familias que están en esa situación es a repensar, yo creo que, que este virus viene para ponernos a pensar muchas cosas, ¿no? y es a repensar si no valdría la pena que uno de los dos no trabajara para criar a los hijos, la inversión más grande que se puede hacer es los hijos, ¿no? A lo mejor ya no pueden tener dos coches, este, a lo mejor no pueden cambiar tele cada vez que sale una pantalla ya más novedosa, ¿no? Pero se puede criar a los hijos, ¿no? Se puede dedicar a uno de los dos a criar a los hijos, porque en esta dinámica de, pues, de complejidades que la igualdad y que si la mujer tiene derecho de trabajar también y no solo quedarse en la casa, ¿no? Pero ojo, hay que pensar en los hijos, ¿no? O sea, estamos, estamos viviendo tiempos donde, donde los hijos no importan, ¿no? Este, importa el estatus que te pueda dar este, los dos salarios, ¿no? Dos buenos salarios, que uno ve que ya tienen, que tienen un nivel donde se ve que los dos tienen muy buen salario, este, y si no vale la pena dejar uno de esos salarios para criar a los hijos, ¿no? Llevar una vida más modesta, ¿no? Con calidad de vida, ¿no? Con calidad de vida de sus hijos, porque, pues, si no, luego se acaban criando con, con la señora que viene a ayudar a la casa, ¿no? Uh-huh. Este, y los padres que acaban siendo nada más los que financiaron su educación y su alimentación, pero que no le dieron, este, una vida familiar, ¿no? Sí, así es. Oye, mi estimado Gil, pues, te agradezco mucho tu tiempo, ojalá sigan haciendo de vez en cuando más conciertos con Monoblanco, es, es una caricia al alma, estarlos escuchando y sintiéndolos a la distancia, y pues, sigamos en contacto y ojalá podamos ver en el, en el campamento allá en Casa Xitla. Pues, ojalá, sí, que, que todo mundo entre en la frecuencia de que si nos guardamos hoy, más pronto podremos salir mañana. Eso es, muchas gracias Gil, hasta luego. Gracias. Adiós.